Empieza una nueva era donde todos los signos la pasan mejor bajo la influencia de Acuarius. A los librianos nos dicen equilibrados, reservados. Pero ahora hay millones de librianos liberados. Como ella, que maché con su terapeuta porque un poco de ganas le tenía. Bienvenidos a la era de Acuarius. Celebra el comienzo de esta era disfrutando de la nueva Acuarius naranja tropical. Es muy rica. ¡Probala! ¡Celebrá!